internet nos cambió la vida gracias al internet pudimos tener acceso a la información que hace algunos años parecía imposible hoy vi si quiero aprender de finanzas entro si quiero aprender a diseñar entro y hago un curso completamente gratis y esto nos ha permitido crecer gracias a internet gracias a que pudimos crear coco hoy miles de pacientes tienen un mejor acceso a la salud a un solo clic parecía algo de locos pero hoy es posible y lo hemos hecho posible nosotros colombianos jóvenes perracos en coco somos dos cofundadores y son yo soy jonathan pulgarín ingeniero de sistemas y yo robert parada negociador internacional juntos creo que hacemos el equipo perfecto o esa dualidad que nos ha permitido hacer que la empresa crezca desde el punto de vista administrativo financiero pero también con un enfoque tecnológico muy muy profundo con inteligencia artificial cuando un cliente te quieres porque tú le estás ayudando a hacer su trabajo mejor y en nuestro caso estamos haciéndole más fácil la vida a los pacientes la vida a las clínicas como no nos van a querer si les estamos mejorando la calidad de vida a las personas eso es gratitud gracias a coco gracias al internet gracias a las oportunidades que hemos visto y que hemos decidido tomar gracias al programa apps.co del ministerio de tecnologías hoy puedo decir que coco como tal es producto de la apuesta del gobierno nacional por crear empresas y por crear emprendimientos de alto impacto